Bueno, estamos en el campo experimental de la UNOVA junto al rector de la Universidad, Guillermo Tamaridi, Agustina de Miguel, secretaria de Gobierno. Bueno, rector, celebrando una fecha muy importante, tiene que ver con un nuevo aniversario de esta universidad. Sí, cumplimos 15 años desde el momento en que se votó y se puso en marcha la universidad, así que queremos, año a año, convocamos a todos los representantes de la sociedad de Junín y de la región. Hacemos un balance y festejamos el fin de año, que es coincidente con el aniversario. Y bueno, contentos, creo que ha sido un buen año para la universidad y queremos compartir, insisto, algo que en definitiva construyó la sociedad de Junín en tanto tiempo y que, bueno, una suerte de rendición de cuentas pasando un buen momento. La universidad tiene un momento de una muy buena dinámica y estamos con varios proyectos. Y bueno, particularmente también cerrando muchas de las ideas que ya teníamos en marcha, justamente el colegio secundario es uno, que finalmente vamos a poder comenzar con las actividades académicas. Pero bueno, hay otras tareas más silenciosas, de transferencia, de investigación, de extensión, que también son muy importantes y que nos genera muchos vínculos, por ejemplo, justamente con el municipio, con otras instituciones. Así que bueno, es un momento de encuentro para todo esto. En primer lugar, agradecer al rector Tamarit, que nos ha tenido esta amabilidad de invitarnos a este festejo. 15 años de un trabajo arduo y que ha sido evidente que lo han hecho y muy bien, porque hoy no solo la universidad rinde los frutos que rinde día a día, con fines de año con nuevos chicos profesionales para nuestra ciudad y toda la región, sino que también ahora arriesgan y no tengo dudas que lo va a hacer con muchísimo éxito en la preparación de nuestros adolescentes en la etapa secundaria, con lo cual ha demostrado que la universidad ha hecho las cosas y muy bien, por cierto. La idea del municipio, desde el momento que hemos llegado a la gestión, es acompañar todo emprendimiento que la universidad lleve adelante para el desarrollo de la ciudad de Junín y de toda la región y sobre todo para dar jerarquía a los chicos que viven en Junín. Darles esa posibilidad a quienes están cerca de Junín de poder venir a pocos kilómetros y poder obtener con esfuerzo y dedicación un título universitario, que es lo que en definitiva lleva adelante a un país a posicionarse en la jerarquía que merece, para poder tener un desarrollo sustentable en el tiempo. Esta labor mancomunada entre el municipio y la universidad tiene que ver no solo con lo educacional, sino también con lo cultural, con lo industrial, con la investigación. Nosotros de nuestra parte, día a día queremos que esta semilla vaya rindiendo frutos y vaya creciendo tal como lo ha hecho la universidad, hoy festejando los 15 años. Así que bueno, muy contentos de que Guillermo nos haga parte de este evento tan importante. Gracias. Gracias.